contigo Así es amigos, hola nuevamente estamos en este momento por primera vez en Desayunos Informales con José Meolanz, ex nadador olímpico un placer tenerte en Punta del Este, sos de venir seguido. Si, que tal, buen día muchas gracias, si, feliz de estar acá, con familia ya venimos varios veranos, es como digamos una costumbre que no deja de sorprendernos porque cada vez que venimos disfrutamos mucho, la pasamos muy bien, así que es esperar que llegue enero como para poder armar, salir de Córdoba y venir a instalarnos acá unos días Lo primero que te pregunté es si te gustaba nadar por acá o si te lo tomas como deporte, en realidad con la cantidad de kilómetros de costa que tenemos y me dijiste que no, que es sorprendida Si, si, no no digamos por una cuestión, primero la salvedad de que no me gusta tanto nadar en el mar, pero por una cuestión de comodidad, del agua salada y eso, prefiero como hacerlo en pileta y hay pileta en el hotel, pero tampoco la uso entonces, este no, hoy hago como deporte un poco de bici, que me traje la bici como para salir a andar aparte el lugar recontra da la ciudad tiene todas las condiciones para aprovechar digamos el salir a subirte a una bicicleta de hacer kilómetros, el agua la dejamos un poco apartada ¿Cómo empezaste tu carrera como nadador? ¿Te acordás de cuando se te plantó el bichito decir esto me gusta, para esto soy bueno? Yo creo que fue como todo un proceso son etapas que vas cursando si bien yo arranqué temprano cinco o seis años creo que a los 15, 16 empecé como a empezar a decir bueno, realmente quiero esto para mí lo voy a empezar a hacer en serio en serio hablando de de redoblar el compromiso la responsabilidad y todo lo que requiere cuando ya empezás a a llegar a torneos de más nivel que te exigen eso también entonces bueno a partir de ahí digo empezar a sustentarlo en el tiempo y desear en algún momento poder llegar a un juego olímpico que para el deportista amateur es como la máxima aspiración Y como deportista amateur tuviste que dejar muchas cosas digamos de la vida desde el colegio desde los estudios del lado para decir me quiero dedicar a esto ¿fue fácil el camino? Fácil no, la palabra fácil no existe no pero yo creo que para cualquier ámbito me parece que cuando tenés más o menos bien claro los objetivos y tenés desafíos y esos desafíos que vas cumpliendo cada vez son mayores es como que lo fácil no está y es mucho esfuerzo mucha dedicación mucha constancia a partir de eso hay algo que tenés que dejar de lado que tenés que resignar yo voy a un balance y no me arrepiento de nada digamos me parece que todo lo que pude apostar al deporte en creces es como que me devolvió mucho entonces soy un agradecido completamente y más allá del ejercicio físico de la constancia del esfuerzo de cuando estás cansado decís continúo con esto hay mucho acá también mucho de la cabeza que uno se tiene que convencer de que quiere darlo todo y que puede darlo todo sin duda sin duda es desde el plano mental a lo físico un complemento constante y muchas veces donde entras en esas lagunas donde decís bueno hasta acá no doy más quiero abandonar y ahí hay que sacar fuerza y hay que como buscar con quién estar con las personas que te acompañan que te apoyan y salir de esos trances digamos que los tienen todos los deportistas me parece no es que por ahí se ve desde afuera siempre todo color de rosa todo bien y no no es lo que sucede detrás de escena digamos pero es parte digamos es parte de lo que va viviendo un deportista cuando tiene una carrera larga digamos un recorrido extenso y aparte el reconocimiento llega después de mucho tiempo de esfuerzo de mucha frustración de muchos logros ahí es cuando empieza a llegar el reconocimiento del resto porque en realidad para el deportista capaz ya es como la instancia amigo final que ya se quiere apartar de eso si si tal cual y a su vez también todos los deportes son distintos pero la natación a veces es como un poco ingrato vos decís entrenás 4 años para un juego olímpico para competir en 22 segundos y si algo te sale mal tenés que esperar 4 años de nuevo entonces es muy poco del margen de error y tenés que estar muy enfocado tenés que estar con todas las luces en ese día y más compitiendo contra entrenadores de otros países que a lo mejor tienen mayores recursos no digo facilidades pero sí condiciones mejores que a lo mejor de las que podemos contar acá hemos escuchado decir que Phelps es el mejor deportista para vos ¿qué características reúne para que esto sea así? yo creo que los resultados digamos los resultados son los que hablan y esto para nada ir en contra de otros yo admiro muchísimos deportistas sí me parece que el hecho de ganar 28 medallas en un juego olímpico 23 de oro hace de que sea el deportista por lo menos olímpico más grande de toda la historia por eso digo no quiero entrar en comparación las comparaciones son como odiosas pero y cada uno tiene su favorito porque le gusta lo que hace esta es una opinión personal sí 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 pero como te dije antes admiro no sé Usain Bolt me parece grandioso Djokovic Federer Kobe Bryant nosotros tenemos a Emmanuel Ginobili que es hay Messi hay infinidad de deportistas y lo bueno que lo hay entonces los que estamos desde afuera y los miramos nos pone muy contentos verlos y que hagan cosas que les sale bien digamos eso a mí me causa eso profunda admiración si tuvieras que darle un mensaje a los jóvenes que quizás se están esforzando por hacer deportes más amateurs ¿qué les dirías? que mantengan la constancia que no bajen los brazos yo creo que sí a ver primero que todo que no tienen la toalla o sea yo creo que esto si hay algo que tiene que ver por lo menos en la natación y hablo desde mi experiencia ha sido la perseverancia por un lado y la paciencia por otro que es lo que te lleva a obtener resultados y permanentemente jugás con esto de que a veces te tiras al agua y el tiempo no es el que esperás o el resultado no es o no está la medalla pero no tiene que ser eso algo que provoque decir bueno listo ya está terminé mi carrera porque siempre hay nuevas oportunidades siempre hay nuevas posibilidades y me parece que realmente cuando cumplís muchas veces con la planificación y tenés conducta tenés orden y escuchás a tu entrenador en algún momento el resultado llega muchísimas gracias un gusto conversar contigo gracias por favor un saludo seguimos con ustedes amigos gracias